Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah Me mata esta confusión que llevo en el corazón Nunca como fui, no puedo estar sin ti Sola en mi habitación, llorando por ti Verte de nuevo fue dulce tormento Verte de nuevo tempré, el pasado te encontré Trato de ser más fuerte, que no me gana ese dolor Quiero un beso que doy, el encuentro con ti Él está en mi habitación, llorando por ti Es difícil ver que ya estás junto a mí Que es difícil sentir, amando a ti Es difícil ver que ya estás junto a mí Es difícil sentir, amando a ti Es difícil sentir, amando a ti A cada instante, el daño va a asimar Verte de nuevo fue dulce tormento A veces de nuevo tempré, y el pasado reconozco De ser más fuerte, que no me gana ese dolor Ya me estás sufriendo, el recuerdo es así Es difícil ver que ya estás junto a mí Que es difícil sentir, amando a ti Es difícil ver que ya estás junto a mí Que es difícil sentir, amando a ti Es difícil sentir, amando a ti Es difícil, amando a ti Onde será que ya estás no entrando Onde será que ya estás junto a ti Onde será que yo voy a servir, amando a ti ¡Gracias! ¡Gracias!